Cuando hablamos de inclusión no es que a mí me pongan donde están todos, es que yo me siente importantizado en ese todos. La inclusión es esa gotita de agua que viene a refrescar la humanidad de cada persona con una discapacidad y que les recuerda que está ahí y que es importante. Gracias por ver el video.